A todos nos apetece comer tomate en verano, ¿verdad? Sin embargo, tiene también enemigos. Hablamos de la tuta absoluta, más conocida como la polilla perforadora. Veamos cómo la combate nuestro amigo Javier. Aquí vamos a poner trampa con feromonas para la tuta absoluta, que es una polilla que infecta al tomate ahora a mitad de verano, suele venir ya. Y entonces esto lo que hace es atraer, lo que tenemos ahí en la cajita verde es una feromona que atrae a la polilla, le pondremos agua y entonces la polilla va buscando el atrayente y se queda en el agua. Le echaremos luego un poco de aceite para que se quede pegada y ya no pueda volar. Esto reduce un poco la población, pero luego habrá que compatibilizarlo con algún tratamiento fitosanitario. El tema de la tuta es muy complicada de acabar con ella. Y aquí en María, como hay muchos hortales, si es un invernadero más fácil controlarlo, pero aquí te vienen de diferentes sitios. Entonces al final tienes que utilizar varias tácticas para acabar con ella o al menos reducir la población. Aquí está la feromona, que es la que atrae a la polilla. Entonces la feromona la ponemos en la cajeta esta y la enganchamos aquí. Luego lo tapamos. ¿Cuánto tiempo dura? Pues esto creo que ponía dos o tres meses de eficacia. Entre unas cosas y otras se te pasa el verano. Entonces esto ahora le buscamos aquí un sitio que sea más o menos estable para echarle el agua y un poquito de aceite. Pues esperemos que el antídoto funcione. Y hablando de tomates, ¿sabes cuántos kilos podrás recoger? Uf, aquí no sabría decirte. Te puede producir incluso hasta finales de octubre, hasta que vienen las primeras heladas. Ya los últimos, claro, los tomates buenos están abajo. Conforme la planta se hace más mayor y van subiendo las panojas, pues los tomates son peores. Pero cogemos hasta finales de octubre. Entonces, claro, una planta de estas te puede producir igual 20-30 kilos fácilmente en toda la temporada.